Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los lectores de quienike.com. Estas son las noticias más importantes de este lunes 14 de agosto en nuestro portal. Iniciamos con hechos nacionales. Este martes 15 de agosto saldrá el último contenedor de armas de las FARC, lo que concluiría la dejación de armas por parte de este grupo guerrillero. Por la ocasión, Juan Manuel Santos y Jan Arnaul estarán presentes en el lugar. En otras noticias, si la Fiscalía General toma la decisión de vincular a Andrés Felipe Arias con la investigación de Odebrecht, esto podría terminar afectando el trámite de asilo que adelanta Arias en los Estados Unidos. En otras noticias, dos atentados en la Guajira dejaron un saldo de ocho muertos y un gran número de heridos. El primero fue un tiroteo en el que la policía logró capturar a uno de los atacantes, mientras que en otro barrio se registró un ataque sicarial que dejó una persona muerta. En noticias internacionales, al menos 312 personas han muerto, entre ellas 60 niños, este lunes en la capital de Sierra Leona, por una avalancha que provocó varios derrumbes y ríos de lodo. Para finalizar, en noticias del Mundo Deportivo, la séptima fecha de la Liga Águila dejó un total de 26 goles y algunas sorpresas, entre ellas el fin de la racha invicta de Santa Fe, que perdió por la mínima diferencia contra Tigres. Para más información pueden ingresar a quienike.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, en Twitter y en Instagram. Quienike.com, el placer de saber, ver y oír más.